¡Suscríbete al canal! 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 Joder, tío ¿Cómo reparte? Tampoco me ayuda a tener a la Amigata aquí dando por culo todo el rato Con el miau, miau, miau Vamos a ver Hemos acabado con el bicho este Ah, mira, aquí tenemos Sin mostro delante Mira, estos nuestros compis vinieron y lo abrieron Sabes, en su momento Es que me ha de titanita Y aquí tenemos, este es el altar Del sol Vamos a ofrecer todas las medallas de luz solar Que tenemos Muy bien Pues ya está, no tenemos más medallas Y esta es la puerta Que estaba cerrada Que la vamos a dejar abierta Perfecto Perfecto, perfecto Bueno, ahora nos vamos para acá Aquí estaba el ascensor Y esa era la otra puerta que nos salía con niebla Que vamos a ver que es ¿Vale? Creo que aquí había un enemigo, ¿no? Que nos atacaba Ah, no, no era otra puerta con niebla Es que está nuestro compis Intenta por debajo Resulta familiar Esto debe ser un atajo Visiones de Mena Vamos a ver a donde nos lleva este atajo ¿El mecanismo no se mueve? Ah, vale Esto debe ser un atajo De la zona nueva hacia aquí Vale, pues ya está Pues entonces nada Nos hemos dejado unas cuantas cosas Ya sé cierto Que nos hemos dejado cosillas Sin recoger y tal Pero bueno, ya volveremos En otro momentito ¿Eh? Bueno, vamos a ir a la zona nueva Ya que hemos visto esto ¿Vale? Vamos a explorar la zona nueva Que es realmente Lo que ahora mismo nos toca ¿Vale? Vamos allá De hecho me voy a recuperar Los frascos de estos Antes de ir para allá ¿Eh? Vamos para acá ¿Qué nos dice esto? Hurra por victoria Sí, lo sé No nos costó mucho Porque veníamos con un montón de peña ¿Eh? Veníamos con dos compis Que además los compis repartían Que daba gusto ¿Sabes? Aquí no hay nada Tesoro Me confío mucho Yo de tú Ni se te ocurra A ver ¿Qué dice aquí? Muro ilusorio adelante Pues yo aquí no veo Ningún muro ilusorio ¿Eh? Oh Es una sin sentido Por tanto Intenta solo Aquí no hay nada Tío Vale Pues vamos a mirar Esto del tesoro Aquí hay muchos muertos ¿Eh? Un trozo de titanita ¿Ahí habrá algo? No sé yo ¿Eh? A ver A ver si hay algo Intenta saltar Aquí abajo Aquí abajo No hay nada Chico Aquí me parece Que no hay nada Sin secreto Delante Es coborceado Ese de ahí Este también Es coborceado Pues el rollo El rollo es que no debe Haber nada Aquí No Paso de mirar Porque yo creo Que no hay nada Así que Nos metemos Para adentro Que es por aquí Ah mira Hay una Una encima De la otra Chaval La enciendo Y no me siento Total no he hecho nada Vale Aquí Hacia en adelante Pero Ah El arma Llave del gran archivo Espadas gemelas De Gotthard Llave del gran archivo Y espadas gemelas Tenemos unas espadas gemelas Vamos a ver Estas espaditas gemelas Los cazadores conocidos Como las manos negras Del rey Blandían armas Embarejadas Estas pertenecen a Gotthard Que huyó del castillo Gotthard ascendió Con rapidez Entre los caballeros Algo que no sorprendió Aquellos que conocían Su dominio Con la espada Muy bien Tengo la llave Del gran archivo Que sirve Para abrir esta puerta Perfecto Vamos Que antes de entrar Voy a mirar Que hay aquí Mejor ¿No os parece? Uy mira Marcas para invocar El mecanismo no se mueve Esto debe ser un atajo Para algo Bueno pues vamos a Vamos a seguir jugando Un poquito A Qobadis Graduel Vamos a invocar Algún amiguico Eh Para jugar Invadido por el Espíritu oscuro Pues nada Pues invoco a los dos Ala Espíritu oscuro Espíritu oscuro Ya sabía yo que no tardarían Estoy jugando online Y ya sabía yo que no tardarían En invadirme Para intentar matarme Siempre pasa igual Online La peña Ya no solo el juego es difícil Ya no tienes que Preocuparte solo del juego Sino que es que además También Tienes que preocuparte De la peña Que viene a darte por culo Para que no juegues a gusto ¿Sabes? Madre mía Nos van a matar Corre Molina Corre Falmu Corre Música ¡Gracias! ¡Socorro! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 He llegado mucho más lejos que yo Que no puedo... ¡Invoca! ¡Vamos! Tengo unos espectros para invocar ahí, pero... ¡A la mierda ya! ¡Hostia puta! ¡Pesado de tío! No, ahora voy a mandar a la mierda a todo el mundo ¡Hala! ¡A la mierda a todo el mundo! Vamos a invocar a alguien No se ha podido invocar Buah, pues que te den por culo, tío Mira que te digo Se ha habido el cristal este Toma leche, me ha dado ¿Dónde está? Ahí hay como cosas por el aire, tío Como bichos raros volando ¿Dónde está el tío plasta este? ¿Dónde está el tío plasta este? ¿Dónde está el tío plasta este? ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Joder, no me quería sentar Quería darle a la marca ¡Coño! ¿Por qué no me deja invocar a nadie, tío? ¡Vaya mierda de conexiones, tío! No, tú eres muy feo A este, venga Madre mía El pavo este que nos ha invadido, eh Qué tío más pesado Pues bueno Le hemos matado, eh Todavía no sé Muy bien cómo Pero lo hemos matado Muérete, muérete Muérete Vamos a ver dónde se ha ido El desgracias Hola, amigo No venía este por detrás No lo sabía yo ya El cabrón Trozo de titanita Aquí hay otro objeto Venga Vamos, la cosa es que me he puesto el de fuerza Y me sube tan poco la esta Que no me compensa Me voy a poner el de estos Que me cure más Mejor Oye, ¿dónde está el mierdoso este? ¿Dónde se ha metido? El pavo este Por aquí no Milstone se está pegando con alguien Me ha pesado este Esperaos porque Por aquí va a haber algo Milstone Mira, yo quería llegar hasta ahí Y creo que hasta ahí No hay No hay otro camino Ah, sí, mira, por aquí Por aquí es el camino Este objeto Te he visto Te he visto Por detrás de la cámara Cabrón Oye, Milstone ¿Me puedes esperar? A la mierda Al bicho Vale Intenta lanzarse al ataque Vale, ya lo hemos hecho Nos hemos lanzado al ataque Aquí tenemos un objeto Que nos ha dejado este Gran escudo de caballero Lodric Por aquí tiene que haber algo Mira, este es el objeto Que no podíamos coger Un trocito de titanita Campana de cristal Vamos a ver Vamos a ver la campana de cristal Campana sagrada Que antaño fue propiedad De Gertude La hija celestial Que fue profanada Por los eruditos Del gran archivo El poder de los cristales Ayuda a los eruditos A tener cierto éxito En este caso Su trabajo permitió Que esta campana Pudiera lanzar milagros Y también hechizos Esto pues está de puta madre Para los hechiceros Con la campana de cristal Puedes usar milagros Hechizos Eso va bien Para los que hagan Vayan a maleficios ¿Sabes? Para que lo puedes usar todo Está de puta madre Con una sola Campanita Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Aquí hay un lagarto de cristal Vale Lo hemos pillado Oye Hay como manos Tío Que me pegan Vale Además te hacen maldición Las cabronas Tío De las manos Y nuestro amigo Maelstrom ¿Dónde está? Titanita Centellante Vale Ahí está Nuestro amigo Maelstrom Está pegando aquí Con todo el mundo El amigo Vale ¿Aquí qué hay? Un objeto Un trozo de titanita Están aquí las manicas Coño Coño La mierda Brujo de mierda Asqueroso Pergamino de cristal Eso debe ser Algún tipo Muérete Pesado A ver Vamos a buscar bien Porque me voy a dejar Mil millones de cosas Por aquí Aquí hay unas escaleras Para bajar Y ahí hay una puerta Que no hemos ido Candelero de erudito Aquí hay un objeto Que quiero coger Es cama de titanita Perfecto Dar patada A escalera Y aquí Bajamos Al principio ¿No? Si Si No Si Este es el principio Vale Ya sé Que tengo que hacer Por aquí Vamos a Vamos a saltar Por aquí Aquí Y ahora Oh Me he matado Tío Me cago en todo Me cago en todo Que me he matado Leche En vinagre Yo quería coger Esos objetos Vamos a ponerse El asco Vamos a poder invocar Espectro Dove Warrior Pues nada Nos ha fastidiado Yo quería coger eso De cada un delante En resumen Podría ser un amigo Vamos allá Amigo Dove Warrior Bueno De hecho Me he bajado La escalera Debería tener Ya Ah El monstruo Ya no sale ¿Y dónde Debe estar La escalera Que me he bajado Yo? Ah Mira Aquí Aquí está La escalera Que me he bajado Vale Vale Voy a intentar Dispararle De aquí Me voy a poner El anillo Del gato Que lo tengo Para algo Aveline Con esta Aveline Aquí Ja Y aquí No hay nada más ¿No? No No Pues podemos Volver a subir Vaya Guarrazo Nos hemos pegado Antes Venga Aquí Continuamos Con nuestra Con nuestro Periplo Por ahí Arriba Aquí abajo Había algo También Vamos a ver Que había Por aquí Mira Ahí hay Un objeto Al cual No sé Llegar Ah Vale La otra Parte Que ponía Que nos Bajaba Aquí Era aquí Vale 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 Muerto Por pesado Uy ¿Y eso? ¿Meter la cabeza En la acera? ¿Y para qué Meto la cabeza En la acera? ¿Y ahora ¿Qué hago? ¿Para qué sirve Meter la cabeza En la acera, tío? Ah Ahora ya no me hacen Daño Estos Ah Vale Sirve para que no nos Hagan nada Esos bichos Vale Vale Ahora puedo Darle a la palanca Esta Tranquilamente Lo que hace Es Bajar Algo De ahí Vale Entonces Lo que tengo Que hacer Es bajarme Hasta allá Abajo Me entiendo Por aquí No Pues no voy Perdió Yo Chaval Por la zona Esta Mierda Chicos Que me Me pierdo Soy muy Inútil Vale Por aquí Es un caballero ¿No? Aquí De los tochos A pescar Vale Era por aquí Que se nos ha Se ha abierto Algo ¿Verdad? Se ha invocado Algo Invadido Por espíritu Oscuro Que bien Que alegría Que alboroto Me encanta Que me invadan Espíritus Oscuros Me fascina Vale Aquí había Más cera Para meter La cabeza Pero Oye Pero Escúchame Que se ha abierto Algo aquí ¿Sabes? Y lo que teníamos Que hacer Era buscar Algo por aquí Que se había abierto ¿No? ¿O soy yo Que estoy aquí Paranoico? Si mira ¿Ves? Una losa De titanita Chavales Espada de luna Oscura Mira Vení a ayudarnos Rabinsaint Ayudarnos Contra El espíritu Oscuro Que nos ha invadido Perfecto Pues vamos A darle Estopa A ese espíritu Oscuro Aquí no hay nada Bukake Al enemigo Vale Ya hemos quitado A los enemigos De la zona Vamos a ver Si Si nos ve No sé Debe estar por ahí Esperando A escondida La tía Que nos ha invadido Oye Que pasa Que se me ha quitado Ya lo de La acera Si Se me ha quitado La acera No sé ¿Dónde estará? La zurrapa Esta Voy a poner Mecer en la cabeza Ah Se ha ido Nos ha visto Aquí Mucha peña Y se ha pirado Pues muy bien Buen equipo Lo hemos hecho bien Vale Siguiente camino Por aquí Entiendo ¿No? Si No sé Gracias por ver el video. ¡Hala, fuera! Nuestro espectro amigo ha muerto, así que seguiremos solos hasta que veamos otra señal de invocar. Se lo han cargado. ¡Muy va! Al menos mal que voy ahí con mi cera on fire, ¿sabes? Camino oculto adelante. ¡Uh! Tesoro delante. Mira, escama de titanita. Por aquí puedes saltar para ir a algún sitio. Vale. Pero ahí tenemos... Desgracia adelante. Estos caballeros son difíciles, ¿eh? No sé si me va a matar. Venga, equipo. Toma, ya. ¡Hala, hala! Pescar, pesado. Mira, yermo de caballero precursor, armadura de caballero precursor. Este nos ha dado la armadura completa del caballero. ¡Chaval! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, qué guay! Aquí hay algo más. Corriente de almas. Esto es un hechizo. Oye, pero lo que no he mirado es que es... Lista de caballeros. Porque nos han dado... Esto. Pergamino de cristal. Aprende hechizos de cristal. Pergamino de sabio. Hechizos de logan. Vale, claro. Es que todo esto es para el mago. Y como no tenemos al mago con nosotros... Pues lo tenemos complicado, ¿eh? Vale, se nos ha pasado la acera. Ahora nos van a dar candela. La peña esta. Camino oculto delante. Vale. Y ahora podemos saltar por aquí. Tranquilamente. Ahí hay un caballero. Vale, no sé para dónde tirar. Voy a coger esto. Piedra de confesión. Esto es una escalera, ¿no? ¿Dónde lleva esta escalera? Vamos, tiene delitos. Y la tenía delante de los morros. Para bajar. Y yo he ido ahí a saltar. Como un mongel. No, pero es que a veces las escaleras... Están tan bien posicionadas y tantas... Que no las ves, ¿eh? Yo esta no la había visto. Y mira, aquí hay una palanca. Mira la palanca. ¿Esto qué es? ¿Un atajo? Sí. Anillo erudito. Anillo erudito. Esto debe ser lo mismo... Que el anillo que teníamos... Del caballero y tal. Pero con más... Que te da... ¿Cómo se dice? Lo diré. Que te da... Inteligencia. Vale, vamos a matar al caballero este. Te caíste, caballero. Y aquí realmente no hay nada. Simplemente estaba el caballero. No. Bueno, ahí hay un objeto. Pero no puedo llegar hasta él. Bueno, no lo entiendo. ¿Estaba el caballero ahí? No, si me tiro para allá... Lo más probable... Mira, está ahí muerto el caballero. Lo más probable es que me escogorcie. Vale, pues nada. No sé... Seguro que hay algo, ¿eh? Me lo dejáis en los comentarios. Porque seguro que... Hay una forma de llegar hasta ahí. Y yo no sé. ¿Sabes? Pero segurísimo. Yo voy a seguir para adelante. A ver qué nos encontramos por aquí. Por aquí podemos saltar. Que esto nos lleva... Ah, donde hay un lagarto... El lagarto de cristal que veíamos a lo lejos. Ahí está. Bueno, total. Vamos a ver... Aquí está el feo este. Vale, tengo que volver a hacerme todo. Tengo que rehacerme todo el camino. Va a llegar hasta arriba. Pero me voy a poner la cera. Mete la cabeza en la cera. Que se me va a ir en breve. Ya me la dejo puesta para que no me den por culo las manos. Está guay eso, lo de la cera. Porque así te evitas. Porque la maldición que te ponen... O sea, te mata, ¿eh? No hay... No hay forma de evitarla. Te endiña y te endiñó. Me llama la atención eso, tío. Quiero llegar hasta ahí. Y no sé desde dónde tengo que saltar, tío. Desde dónde tengo que venir. Para pillar eso, colegui. Y'all ready for this?